Presentamos Google Pixel 7a. Hace cosas que no sabías que un teléfono podía hacer y arregla cosas que no sabías que un teléfono podía arreglar. Pixel 7a ve en la oscuridad. Ve cómo podría haber sido una escena y arregla fotos hechas con otros teléfonos. Arregla lo que sobra en tus fotos y hace que tu teléfono y todo su contenido esté seguro. Google Pixel 7a, el único teléfono con todo esto. Creado por Google. ¡Gracias!